Bienvenidos de nuevo a Hyrule Warriors. Buen trabajo chicos, habéis vuelto del pasado. Podéis apartaros a un lado y aplaudir. Apartaros a un lado, ya digo, y dar ánimos. Dar ánimos porque Link va a hacer esta partida. Porque Impa no estaba en la última partida. Y ahora sí. No espero que me den ninguna explicación, la verdad. No me han dado muchas explicaciones de ninguna cosa. Pero bien. Voy a utilizar el Link a esta partida con la espada maestra. En ese aspecto no voy a tener que mejorar nada. Voy a echar un vistazo. Solamente por si tengo alguna cosita que hacer. En plan insignias, como por ejemplo sí que tengo. Y son... ¿Qué hace, Fai? Le he dado sin querer al botón. Vale. Por lo menos los efectos del poder mágico no me interesan especialmente. La máscara de la fiel deidad, pues hombre, va a ser útil. Va a ser útil. Y ahora, en lugar de útil, si realmente fuera la máscara de la fiel deidad, esto sería injustísimo. Habríamos ganado ya. Expones en la máscara de la fiel deidad y... ¿Qué te van a hacer? Nada. El objeto más injusto jamás creado. Botas voladoras. ¿Por qué no? Podemos hacerle el Moonwalker aéreo ahí a Ganondorf y no va a saber qué hacer. Así que eso va a ser una ventaja táctica buena. Por lo demás, no puedo hacer nada. Todo me va a pedir. A ver si lo adivino. Escamas de Lizalfos que por algún motivo les tengo alergia. Así que no voy a poderte poner ninguna chupa nueva, Link. Lo siento mucho. Una lástima. Y el Armería va a ser tontería que lo mire porque básicamente la espada maestra... Solamente hay una por ahora. Aunque que tenga su propio apartado da la posibilidad de que haya varias. O a lo mejor le han puesto su propio apartado para que no puedas descartar ese arma sin querer. Es lo más probable. Que no pueda venderla. Porque nunca va a haber más de 10. Puede ser el otro razonamiento para que lo hagan así. A ver. Creo que esta va a ser la última partida. Una vez al año no hace daño. Venga. Vamos a... Vamos a tomarnos un elixir. Venga. Que no se diga que somos agarrados. Pero uno de los más baratos. Que si no lloro. Elixir de rango me parece el más útil por ahora. Conseguir armas con más rango. Quiero decir que si a lo mejor consigo una espada de guerrero con Link. En lugar de eso me dan una espada blanca. Creo que es la lógica que sigue esto. Pero bueno. Tengo 99 placas de metal. No. Pues ahora ya está. No voy a seguir mirando. Porque para qué. Me voy a cansar los ojos y eso es malo. Ya está. Hecho. Bébetelo. Para siempre. Muy bien. Ahora sí. Vamos a la batalla final. Definitivamente. Vamos. Todo muy... Un poco... Parece un poco a correr prisas. No ha habido vídeos ni nada. Imagino que ahora habrá un vídeo. Si no les denuncio. Es la batalla final. Parece la batalla final. Aunque el mapa está ahí en todo el medio. Y parece como que hubiera hueco para otra partida a la derecha. Pero espero que no. Bueno. ¿Por qué no? Más partidas sería mejor. Pero esto... Después del castillo de Ganon. ¿A dónde vamos? ¿Al infierno? ¿A derrotar a Satanás? Porque poco más. Poco más podríamos hacer. ¿Es una espada gigante? Estoy viendo la imagen y parece algo raro la imagen del castillo. No lo sé. Pero parece inquietante e inquietante es bueno. Así que Link. Cierra los ojos. Y carga directo la batalla al castillo de Ganon. ¿Qué es lo peor que puede pasar? A por ellos. Otro punto. Por último. Es la primera partida. otra vez, pero ahora va a ser en plan maligna Impa y sus soldados encontraron la fortaleza de Ganondorf encontraron a Ganondorf ¿Cómo lo hicisteis? Mirando al cielo, viendo la imagen estará el cielo seguro en plan en plan, esto, para esta partida se van a ver basados, seguro tiene que serlo, no puede ser de otra manera en el castillo de Ganondorf del de Locaina of Time en plan conquistar el castillo de Irule y transformarlo en plan negro y más bonico y más ahí con volcanes y cosas que decoran muchísimo el decorador de Ganondorf la verdad es que se ganó el sueldo e ir para allá pero ¿Cómo os conquistan el castillo de Irule y no sabéis dónde está Ganondorf? ¿Cómo lo ha hecho sin que os enteréis? Impa, si no estabas en la otra partida, ¿qué estabas haciendo? Porque defendiendo el castillo, no ¿Cuándo ha hecho esto y cómo no os habéis enterado? Descubrió el paradero de Ganondorf, macho suele que mirar al cielo, donde veas que el cielo se empieza a poner rojo y en plan maligno ahí es cuando veas que ahí por ahí va a ser tú sigue buscando muy difícil no pudo ser pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar a la gente esta y sus problemas de visión? algún vídeo o algo son espadas clavadas por algún motivo pero esto es un recolor de la primera partida porque hay una espada clavada gigante en el castillo ¿Cuento de qué? Vale, no no hay ningún vídeo estupendo pues vamos para allá bien un momento ¿Cuándo? Espera, espera ¿No hay sentido acabar con dos dragones? ¿Tiene dragones? ¿De verdad los dos argorok? Anda, mira tiene argorok pero me he dado cuenta de una cosa que no me había dado cuenta antes ¿Cómo te dice este arma? Tira rayos no todos los ataques pero tira rayos es la espada maestra a ver si lo adivino tira rayos solamente cuando tengo la vida entera porque no me había dado cuenta de esto la espada maestra está cheta porque tira puñeteros rayos tira ondas seguramente cuando tengas la vida entera porque es lo que hacía en Link to the Past y anda, mira le han puesto una piedra al hada vaya por Dios no tenía que haber entrado aquí mi ansia de ir a por el hada que la verdad es que no era ninguna pero me han spawneado al lado como para decir ¿te acuerdas del hada y los buenos momentos que pasasteis? si todavía no has conseguido aislar ese recuerdo en tu mente pues ya no vas a poder nunca así que vete a celebrarlo al bar y sigo olvidando cosas que molan un montón a ver Argorok voy a matar primero al tío este porque está en medio pero esta partida sí que va a parecer un poco más difícil y se está apretando hola Argorok no te quería mirar pero ya que te pones es uno de los más fáciles la verdad siempre y cuando no me empane cambiando de arma para no poderle atacar pero si pones la cola azul otra vez no volverá a ocurrir Argorok he aprendido de mis errores por favor examinador déjeme hacer el examen otra vez de carne de conducir baja aquí un momento porque tengo que decirte dos cosas pues me gustaría no perder vida porque la tontería de los rayos láser si solamente es con la vida entera puede ser útil para limpiar tropas que la verdad es que no es un problema que tengamos lo de limpiar tropas es el pan de cada día pero estamos quitando un cojón y medio de vida no serás capaz de haberte quedado con ese piscajo mala persona barra dragón ponte la cola en azulanda que en esta época del año queda muy bonito ahí está bien estupendo le da al botón que no era y ya era demasiado tarde a ver Argorok en serio a la tercera va la vencida he aprendido la lección tengo que atacarte y tirarte cosas no ignorarte y esperar que te mueras por algún capricho de la naturaleza ponte azul ponte azul no hagas ese ataque el otro dragón podría estar causando el caos que la verdad que tenemos que perder o sea esto es la base enemiga ahora bueno el castillo y tal no sé si hemos terminado de pagar todas las letras a lo mejor a lo mejor deberíamos recuperarlo le queda con ataques es que lo veía venir y le reventamos prácticamente toda la vida o sea que estos dragones son más fáciles de matar de lo normal y voy a ir a por el otro porque tampoco tengo nada mejor que hacer así que voy para allá seguramente capturando bases me den aquí armas y cosas para la gente no debería ignorar todas todas las bases ahora que lo pienso pero hombre el dragón imagino que tendrá prioridad y salvar a mis superamigos que por cierto se han ido a la mitad porque no está ni Darunia que acaba de aparecer vale Darunia perdona te estaba juzgando Ruto es la que no está que se ha quedado en casa como siempre que no es parte de los personajes seleccionables por algún motivo pero con Darunia nos vale Darunia ha traído un Bonchu bien vale eso puede ser hasta útil bien pensado bien pensado creo que por aquí escapó el Rido Dongo no lo menciones no me digas que lo van a invocar otra vez lo van a recolorear otra vez no me extrañaría no pongáis un Rido Dongo sois mejores que eso pone otra cosa inventaos otro jefe que salga Volga que hace mucho que no lo vemos aunque como salga Volga de enemigo y no poder y no poder reclutarlo para el bando de Ganondorf hubiera molado haberlo reclutado y tal hubiera molado que aparecerá Volga en la propia mini historia porque es una mini historia de Ganondorf un poco decepcionante captura una base mira mi mamá estás orgullosa claro que sí y tengo que guiar a Darunia pero es o guiar a Darunia o matar al dragón y por dragón quiere decir lagartija y después dragón pero Darunia tú acabas de venir está nuevo ¿no? Midna ¿cómo te han dejado con tan poca vida ya? ¿dónde estás? con el dragón espero por lo menos porque me pilla de paso y no me pienso desviar que lo sepas Midna está ahí que bien y Lana también abrazo grupal todos juntos me han quitado esta vida están atacando están locas que hacéis haciendo cosas y por qué siempre que cambio de objetos cuando se queda disponible y nunca le voy a poder dar con lo fáciles que son en teoría los algoroks el primer no me costó nada pero ahora en esta partida que son más fáciles me están costando más tiempo yo creo que en su propia partida del de del Twilight Princess ¿por qué tengo el arco? ¿pero qué me he fumado yo hoy? que me he quedado totalmente ciego estoy estoy que no las neuronas no pueden sumar dos más dos hoy ¿eh? a ver por tercera y última vez y por última quiero decir totalmente mentira pon el pon la cosa esa pon la cola en azul pon la cola en azul me estás enfadando y cuando me enfado entro en modo mágico este cheto porque no piensas bajar ¿eh? vale gracias a Dios de verdad se hacen derrogar un montón Darunia no le han pegado mucho la verdad podría ir peor la cosa el musu le quita vida lo estoy descartando como ataque válido pero lo es dime que oh 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 bien 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 justo 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 en una sola fase el héroe el mayor héroe de Hyrule buen trabajo solo me gustaría que pudieras hacer la pose esa del Twilight Princess para guardar la espada y ya te terminas de gustar y ya te luces ahí bien y por cierto tenemos que salvar el mundo y eso y Darunia está ahí el solito oh mierda el Bonchu el Bonchu no le han pegado menos mal Darunia lo ha sabido proteger bien no me lo puedo creer que alguien haga las cosas sin que estés encima pero me acabo de dar cuenta de una cosa y es tenemos que salvar el mundo es lo más importante que hay que hacer nos estamos jugando el futuro de Hyrule en esta partida así que necesitamos matar enemigos para conseguir la escultura no se te olvide Link tú manténlo en mente no pienses en ello pero que sepas que es una cosa que hay que hacer así que salvar el mundo y eso es guay pero en cuanto salga la escultura a Hyrule le pueden dar por culo la escultura lo prioritario desbloqueamos una parte de un dibujito y que me dan más cosas en la tienda nunca jamás coleccionar las esculturas en Ocarina of Time pero que me digan vas a desbloquear cosas en la tienda ya me vale bien Bonchu tenemos que abrir un agujero en la pared sí hemos descubierto un secreto definitivamente aunque se veía muy descarado pero pero sí hemos descubierto un secreto oye es una forma de entrar no me estoy quejando vale como son el link es el que más nivel tiene la verdad es que esto está resultando bastante fácil pero no estoy matando mucha gente ahora que lo pienso y ya digo mil enemigos piénsalo link mil enemigos imagínate las cosas que puedes hacer matando mil enemigos a ver esos dos generales delante de la puerta no van a ser el gordo y el flaco otra vez van a serlo definitivamente al fin he despertado mi poder ya no hay nada que pueda detenerme pero un momento me tengo que ver algo cómico no Ganondorf está ahí pega Ganondorf ya voy luego si eso las tropas de Ganondorf se han chetado porque Ganondorf es guay les ha enseñado técnicas para rizarse el pelo y ahora están todos súper a gusto con su aspecto así que los han dopado aunque no lo parece espérate un momento aquí estaba Volga originalmente Volga Volga estás aquí ¿por qué no? ¿por qué no hemos reclutado? ¿qué ha sido de Volga? porque en el bando de Ganondorf no aparece y aquí no parece que vaya a aparecer es raro esperaba Volga que estuviera en alguna parte parecía el luvu de este de este de este juego y le han ignorado aquí al final vale espérate Ganondorf se está moviendo tiene vida propia un momento Ganondorf perdona pero vuélvete a la están cayendo rayos Daronia pégale y eso Ganondorf lo siento pero no no aprecio lo que estás haciendo vale el pelo ya dije que me molaba y tal pero no puedes no puedes tomarte la justicia por tu mano no no puedes hacer hay ciertas cosas que no puedes hacer Ganondorf sí que tiene súper armadura y creo que debe tener ataques nuevos porque lo tiras rayos parece como que lo hiciera él no corras le ha dado más o menos a ver media vida pero Ganondorf sí que tiene súper armadura atacarle va a ser malo porque me va a cortar y me va a pegar y me va a quitar más vida de lo normal así que voy a tener que buscar alguna estrategia que seguramente se limite a hacer musus como si no hubiera un mañana que generalmente suele funcionar esos combates épicos de el perro y el gato de tener que huir constantemente nada más que para que se te llene el ataque especial o musu y tirárselo a la cara y limitarse a eso todo el rato sin ningún tipo de estrategia más y creo que con tres o cuatro veces más se moriría lo cual no va a ser ideal necesito buscar algo que hacerle no lo vamos a poder deschetar lo dudo esta vez no o sea no hay ningún nada y dios santo ves en cuando te pilla te tiene que pillar pero cuando lo hace es malo y tengo 600 muertes las 1000 están por ahí cerca ganondorf es el jefe final pero dudo que esto sea todo lo que hay que hacer no puede ser que lo derrotemos ahora a ver no ya sé lo que hacer ya sé lo que hacer voy a esperar a que haga un super ataque y en más que le den por culo voy a tirarle otro musu ya que lo tengo no hay que desaprovecharlo vale en cuanto se quede disponible estoy a punto de romper la defensa tal vez lo haga ven haz cosas o sigue bailando lo que te apetezca más es más paso de ti voy a conseguir vida y eso o sea dos objetos que no han valido para nada ganondorf que no te estoy viendo es el otro uuuh vale esto a lo mejor ayuda ganondorf te acuerdas de esto que rexas nos echábamos en lo que viene off time con el arco de luz como te gustaba hacías que te encestáramos en la boca con el arco de luz y te estoy matando así en serio oye no sería la primera vez está muerto de verdad no está muerto que no va a estar muerto va a huir o alguna tontería como siempre pero hay que reconquistar el castillo y esas cosas bien buen trabajo ganondorf me has dejado algún objeto todavía estás aquí deja de hacer no vas a resucitar ¿verdad? no resucites tío tengo el arco de luz por si quieres pero hombre si te vas a tu casa a lo mejor y nos dejas en paz un rato tampoco te lo agradecería y eso eh quedamos en quedamos en tu casa la próxima eh deja de invadir las casas ajenas que ya está feo pero puedes irte yo te dejo que te vayas dame tu objeto sé que me lo quieres dar no te hagas de rogar esto es venganza por la otra partida en la que Link tardó media hora en quitarse para darte el objeto nada más que un tío rencoroso macho no se va a ir va a hacer algo pero este tío no se va a ir tengo que ir al castillo de Irule en el que probablemente me espero una trampa más descarada que cualquier cosa no sé si hacerlo sí sí estoy yendo estoy yendo al castillo definitivamente estoy yendo Ganondorf se ha quedado aquí sin llegar a morir esto es malo espérate un momento eh Ganondorf se ha ido por fin no sí que se ha ido vale lo estaba lo estaba flipando voy a se ha se ha tirado su tiempo el tío me había engañado bien no vamos aquí que seguramente esos dos geniales no sean el gordo y el flaco chicos como vais ah no mira son son dos de estos pues casi peor prefería prefería a Zant y a Grahim si te digo la verdad estos son más pesados la cosa no pinta bien mina tú otra vez espérate anda que estoy medio ocupado voy a derrotar a estos para que no me tiren láseres y tal pero las mil muertes están ahí y esto tiene pinta de que van a pasar cosas cosas históricas cosas importantes probablemente enfrentamientos Ganondorf va a tener que volver derrotarle solo una vez me parece poco sobre todo no siendo los últimos personajes no siendo el último tío al que haya que derrotar me voy a guardar hasta el musu solamente por si acaso la tercera barra me hubiera venido muy bien aquí hubiera sido un detallico anda celda si estás aquí en cuanto le tocas la casa ya si que se enfada vale no he llegado a capturar el castillo ahora que lo pienso pensaba que si pero no aún quedan enemigos que anticlimático voy a estar a punto de los mil espero que si sale otra vez Ganondorf vuelva a salir en campo abierto y no me encierren porque como me encierren va a ser una desgracia va a ser a lo mejor voy a llevarme yo la victoria voy a derrotar a Ganondorf y eso ah no la he capturado aún joderos porque si me encierran y no puedo conseguir la escultura va a ser peor me voy a ir con la espada brillando hasta la escultura link si lo sé soy el número uno pero la escultura va antes si quieres capturar el castillo captúralo tú a mi no me importa lo han encerrado ah ya se donde está está en la piedra antes conocida como hada como granada verdad mirala oye lo prefiero prefiero la escultura al granada si te digo la verdad vale voy a mataros nada más que por feos y ahora me voy yo no he sido yo no he sido lo han capturado sin mí se dan cabrones pues una vez que les digo que hagan algo y lo hacen que giro del guión no me lo esperaba hemos ganado hay muchas espadas todas las espadas van a salir al cielo o algo esto no puede ser el final final ha sido muy lento apenas he matado mil enemigos creo que Midna se ha retirado del campo de batalla están la gente luchando ahí en medio no voy a vencer con tanta facilidad ahora que mi verdadero poder ha despertado fue más difícil el bastión si 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 voy 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 estoy yendo darunia tío la última vez que te dejé con Midna capturabais cosas pensaba que podía confiar en vosotros otra vez vale esto sabemos que no es cierto porque Gandalf ha salido volando cuando no miraba recupera el triforce bien guay no tan guay ganon tiene que salir ganon no puede salir todo lo demás sin que no salga ganon y es un cerdo como tenía que ser por lo menos está bien es un cerdo con barba y el pelaco es un cerdo con clase pero aún así creo que deberíamos matarlo y eso y está aquí más o menos cerca mío y va a ser grande y la mecánica que voy a tener que utilizar será el arco atacarle a la cola en Okina of Tain le tenía que atacar a la cola pero no sé si es otra vez o la vale nota mental no irá por eso no cojas la cosa que te tire a ver voy a oh dios hace el ataque vale bien me ha capturado para eso no vengo ganon espera no te pongas a volar no te pongas a volar impa ya sé que necesitas ayuda todos necesitamos ayuda hay un ganon aquí oh no ya sé cuál es tu mecánica he salvado a impa que no la veo ah sí la he salvado hola eres los cuatro jefes ¿verdad? bien voy a esperar a que salgas volando creo que va a ser la forma más fácil es un refrito sin que se note y pa frito lo que me ha hecho que no me estaba enterando pero me quitaba vida cuando estaba en el juego baja un momento para aquí abajo oye y si te puedes le he roto un cuerno tengo que romperle los cuatro cuatro los dos cuernos seguramente puedo rompertelos en plan así porque parece como que te ha atacado al cuerno no creo que le afecte algo de vida la quitaba pero no una cosa exagerada supongo que ya no volará más a los cielos tendré que buscar lo que hacer y ese ataque me suena al de tirarle con el arco vale se está en ah mierda ahí tenía que tirarle el boomerang pero voy a esperar a que haga el otro ataque porque creo que si le ataco con el arco le afectaba supongo y tenemos que buscarnos un sitio más amplio para luchar no sé en qué hora me metí yo aquí dentro ajá no no lo era pero ah tiene el ojo ahí fallado miserablemente pero si es lo que tenía que hacer entonces bombas 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 porque el siguiente ataque será capullo si no está repitiendo el ataque no te repitas no te repitas voy a arriesgarme a decir que el siguiente ataque que tendré que hacer será el boomerang sin motivo aparente pues no no lo era ahí le tengo que tirar las bombas pero me parece que me voy a esperar un poco porque cuando ya tengo el ataque medio cargado como que no me da tiempo ahora no me repitas todo el rato ese ataque no vale ¿sabes? no vale mirar pantallas sabes que tengo equipado el boomerang y no me lo pienso desequipar ¿verdad? porque soy muy vago ande que te den por culo me pienso de ver un refresco a tu salud bombas ya verás como cambia míralo sea desgraciado no 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 de verdad esto ya está cantando mucho y el otro quítatelo también que ahora mismo estás desigual los cuernos ahí arriba te quedan fatal bien ¿puedo quitarte algo de vida o algo? ¿no? ¿qué más ataques me piensas hacer? no le he terminado de derrotar los brazos podríamos de algún modo le ha dado un poco lejos pero le ha dado bien Ganon tío esperaba que el comate fuera algo distinto no esperaba un refrito de los cuatro jefes ¿y qué más te falta por hacer? aún te queda un cuerno puedes seguir volando por los aires o algo así usa estas flechas de luz me va a mejorar el arco me va a mejorar el arco había que hacerlo al final que las flechas de luz lo acabarán derrotando pero ¿qué demonios? ah que me has tirado me has tirado flechas de luz ilimitadas ¿por qué no? cuánto más oh mierda en la flecha de luz reside la energía vital de los aliados restantes cuanto más sea dicha energía más sencillo resultará detener a Ganon Midna ha huido Lana está media vida Darunia está media vida Impa y Zelda están guay pero no es una barbaridad de vida la que tienen flechas de luz que al final no se han equipado porque el vídeo me lo ha impedido tendré que esperar a que me ataque de cierta forma no sé cuál es la abertura que tengo que esperar ah vale eso tiene pinta joder que lento lo hago vale voy a mandar al comandante vamos a reconquistar la zona solo porque sí oh vale es cuando hace la carga tengo que estar más atento vuelvo a hacer la carga por favor esta vez dejaré de dar vueltas como un imbécil lo prometo spamear tío es que tarda en hacer la animación mira falla la primera vez fallo Lana recuperar vida dadme todo vuestro poder que os puedo recuperar infinitamente pues estamos aquí todos dándonos un abrazo grupal estupendo ganón oh ese ataque es el del el de ir para arriba el del goma tendré que esperar que estén deja de hacer cosas nuevas vale eso por lo menos me ha venido bien te voy a hacer el musu porque te quita vida y tal no por otro motivo así ya ahorro un poco de tiempo eficiencia el c4 por cierto viene súper bien para reventar la vida a los jefes con link y esto lo podría haber hecho con cualquier personaje cualquier personaje puede estar haciendo aquí el combate contra ganon que raro no tener que hacerlo con link obligado quédate disponible bien esta vez lo he hecho de frente y no súper al lado c4 hasta el infinito no este ataque es el que más le quita y antes de que se te ocurra quitarte la defensa ya está uy pues al final va a ser un poco más fácil de lo que pensaba lo más jodido ha sido quitar las cuatro fases primeras esto lo único más difícil ha sido aprender a apuntar con el con el arco cosa que no sé hacer pero guay lo vamos a matar a una fortaleza random buen trabajo sobre todo todos los que no aparecen en esta foto qué manera que el triforce lance rayos láseres ojalá y todo ha salido bien podemos utilizar el triforce para arreglar los desperfectos porque esto va a llevar un rato oíros al pasado venga ya tío ni siquiera abren portales ya ahora se fuman eran fantasmas ni siquiera los habéis invocado era un espejismo ya está ahora solo resta devolver la espada más al lugar correspondiente y todo habrá terminado pero ese no es mi cometido que hemos hecho con Ganondorf habéis devuelto la paz a Hyrule una vez más adiós Link mira está ahí todavía rebosando un poco de maldad bien por qué no esto ya sí que es el final entonces no sé aún estoy esperando yo que sea que salga un nuevo enemigo debajo de las piedras o alguna cosa extraña pero no ya de verdad hemos terminado para siempre tal parece guay digo ya después de Ganondorf ya no sé qué más a no ser que Volga decide crear su propio imperio por qué no bien ahora sí vale voy a dejar los créditos así que ver los créditos los créditos son buenos mira Volga que te digo no ha aparecido en toda la última partida esperaba que Volga también volviera a aparecer por algún motivo pero se ha ido con Cia a donde quiera ser que Cia se haya ido guay no sé alguna cosa un poco rara en la historia esta sobre todo me extraña mucho el hecho de que no haya habido más conversaciones entre los personajes prácticamente en todos los Warriors por no decir en todos ha habido mucho más conversación entre los personajes ahí de diálogos entre ellos antes de las batallas después de las batallas durante las batallas conversaciones que no tienen que ver específicamente con la batalla en sí misma pero no han tenido ningún diálogo de ese estilo lo cual es un poco raro no sé si me sacaran de mi época y me enviaran al futuro pues además de que molaría un montón preguntaría oye de qué va esto explícame un poco necesito a lo mejor un poco de explicación de qué está ocurriendo y sobre todo qué hace Maripola con nuestro grupo de guerreros extraños porque no le he visto pegar un palo al agua y nada más es que no sé es muy raro ya digo en los Warriors es una cosa que suelen hacer muchas conversaciones entre los personajes aunque sea en plan diálogo aunque no haya vídeo vídeo animado para ello pero mucho más de eso que no han que no han puesto aquí lo cual me da la tengo la ligera sospecha de que a lo mejor Nintendo como habrá supervisado este juego porque es evidente no les habrá dejado mucha libertad a lo mejor para inventarse mucho la personalidad de los personajes porque en realidad estos personajes nunca han tenido mucha personalidad no han tenido nunca mucho diálogo no han tenido nunca características muy complejas siempre han sido este personaje es el que aquí hace esto es el líder de este clan y hace esto aquí pero no hablan en realidad mucho mucho nunca así que a lo mejor no les habrá dejado a lo mejor Nintendo habrá dicho no quiero que mostréis mucho diálogo entre los personajes o algo así o muchas relaciones entre los personajes porque ya digo no sean gracias Navi 2 no ha habido mucho diálogo entre ellos lo cual me ha parecido también por una cosa que solían hacer en los Warriors generalmente así que yo creo que les habrán dicho no quiero que hagáis esto porque no queda bien o por el motivo que sea no lo sé la verdad serían especulaciones todo lo que diga así que más dinero olvídate de esas cosas y quédate la pasta es lo realmente importante y el brazal de Dinolfos también vale pues mira Welfos necesitaba de eso Welfos de Stalfos sublemo que recuerdo haber matado definitivamente y el dibujo estalla casi es es un dibujo de Lincoln con todas las tías así súper descarado y ya está ¿eh? ¿dónde has dejado a Darunia que también está ahí? bueno Ruto tampoco aparece pero nuevas fiestas se ha montado el solo he completado el modo leyenda ahora ya sí que no queda duda ya el Miverse ha sido la prueba definitiva he completado el modo leyenda ya no quedan más partidas este ha sido el último vídeo del modo leyenda pero recordad que no va a ser el último vídeo en general puedo elegir el modo héroe lo probaré porque en el modo héroe es el modo caos será como el modo caos ahí me tienen que dar cosas armas buenas cosas con ranuras y habilidades guays eso es lo que realmente es de lo que realmente va este juego no va de otra cosa si pensáis que desde ver la historia os equivocáis esto va de conseguir armas raras y ya está y crearte tu arma ahí es super guay para ya no utilizarla nunca más porque ya no tienes nada más que hacer en el juego pero esto va de conseguir armas raras es de lo que va realmente esto es malo ahora puedes hacer que aparezca una segunda escultura en todos los escenarios acaba con todas ellas y completa las ilustraciones vaya esto merecerá la pena mostrarlo ¿verdad? no donde están quiero decir de qué manera porque las sabía que había varias esculturas por nivel pero la forma de conseguirlas por lo visto te ponen requisitos ahora hay dos esculturas en cada escenario ya me lo has dicho y si lo acabas en difícil o héroe ah la segunda solamente visible en difícil o héroe vale ¿por qué no? pensaba pasármelo en difícil pensaba pasarme pensaba volver a jugar con personajes en héroe en las cosas la verdad a lo mejor en modo libre y no en modo leyenda pero hay que por ejemplo la segunda escultura de la primera partida tienes que pasarte la partida en difícil que ya lo hice pero con el arma esa que ya lo hice seguramente hay que hacer alguna otra cosa más que no me estén diciendo ahí seguramente tengo que conseguir mil o dos mil muertes no tengo ni idea no he conseguido nunca ninguna segunda escultura de hecho me faltan algunas de las primeras como por ejemplo nunca volví a Altaria creo que ya va siendo hora de enfrentarme a mis miedos pero conseguiré las esculturas fuera de cámara subiré de nivel a la gente fuera de cámara pero no es realmente el último vídeo solo que va a haber una diferencia alguna gente ya lo sabrá gente que me siga en los live streams y todo eso el modo aventura lo quiero hacer también no le voy a dar por miedo a que haya algún vídeo cosa a la cual no debería tener miedo la verdad porque en este juego prácticamente no ha habido muchos vídeos como ya me estaba quejando no quejando pero diciendo que es un poco raro que no hubiera más vídeo ni más historia en el modo leyenda pero haré live streams del modo aventura el modo aventura aparentemente es lo más largo de este juego así que haré live stream del modo aventura y por cierto el modo desafío que no he llegado a mostrar porque no sabía lo que era pero lo he comprobado aparentemente son desafíos no lo sé seguro a lo mejor estoy hablando un poco inventado pero el modo desafío creo que son desafíos que ponen en plan semanal mensual solamente hay una partida aparentemente pensaba que sería una lista que se iría desplegando pero solamente hay una partida supongo que haré un vídeo por lo menos del modo desafío del modo desafío que hay ahora que es gran batalla de farone gran batalla en farone incluso si veo que es interesante lo subo y si veo que van sacando nuevos desafíos a lo mejor los voy grabando también porque por qué no más machacar botones es igual a bueno y el modo aventura lo haré en live stream en principio va a ser los domingos domingo a ser posible un día que todavía no haya pasado pero los domingos iré haciendo el modo aventura en live stream y para la gente que no lo pueda ver en live stream subiré el modo aventura después de que lo haya hecho en live stream el live stream lo hago en youtube y lo hago también en twitch.tv barra forcemizrandir que es donde hago los live streams porque sí y lo hago en los dos sitios a la vez así que no pasa nada y a ser posible después lo resubiré a youtube que es lo que haré que siempre lo estoy haciendo así así que no es ninguna novedad tampoco pero el modo aventura estará en youtube eventualmente pero lo hago en live stream los domingos de 6 a 9 hora española en la descripción que es una cosa que existe igual que Teruel por si no lo sabíais se puede ver tengo puesto ahí el horario de los live streams en un enlace en el que te dice a qué hora es en todos los rincones del mundo bueno todos los países ciudades más importantes pero se ve a qué hora es el live stream en tu hora local por si no sois de España porque no sois de España pues no tenéis culpa tampoco así que eso de 6 a 9 generalmente a lo mejor el horario puede variar un poco pero se ve en youtube anunciado un par de horas antes o una hora antes y en twitter lo digo y en muchos sitios así que como no os tengo bien informados me podéis denunciar perfectamente así que eso el modo aventura lo iré haciendo en live stream porque va a ser más repetitivo y como son partidas más cortas no quiero que sea un vídeo de 3 minutos por amor de dios no he llegado hasta ese punto todavía eventualmente todos acabamos llegando a ese punto en el que nos vendemos tanto que decimos haz el vídeo más corto y ponle 5 pausas publicitarias pero por ahora no así que seguramente todo el live stream lo suba de una a lo mejor no va a ser de 3 horas pero vídeos grandes largos y con muchas partidas todas muy iguales así que eso nos espera en el futuro entusiasmados os veo yo también estoy así que nada más nada más terminamos ya aquí el modo leyenda se acabó Ganondorf ha muerto han tenido que hacerlo en plan ok enough time no me sorprendo cuanto más nostalgia metan mejor así que todos contentos sobre todo los de Koei porque sus bolsillos ahora tienen más dinero nos vemos entonces el próximo día en el live stream con el principio del modo aventura hasta entonces adiós de Koei Gracias.